¿Por qué tienen unos más derecho que otros para llegar vivos y sin lesiones a sus casas? ¿Por qué si decido moverme en bicicleta o caminando tengo mayor probabilidad de no regresar con mi familia? ¿Cuándo nos volvimos tan indiferentes al dolor y a la tragedia ajena? ¿Por qué frenar de forma contundente las muertes viales en las ciudades no ha sido prioridad para la mayor parte de los gobiernos mexicanos o de América Latina? ¿Por qué las calles no son para todos? Hace unos días los colectivos de la movilidad vimos por fin aprobada la reforma constitucional que reconoce este derecho de una buena vez por todas. Un derecho que ya había llegado a ciudades como Ciudad de México y Guadalajara hace más de seis años y que por falta de un marco regulatorio nacional no existía en la mayor parte de la república. Este derecho es nada más y nada menos que el vehículo para llegar a la igualdad, justicia social, seguridad y especialmente a no morir en el intento. Esta enmienda constitucional fue construida por un grupo fuerte de organizaciones e individuales a través de puro poder colectivo. Un trabajo ardo de cinco años en una experiencia sólida como regulaciones en la ley de movilidad de la Ciudad de México y trabajo duro de activistas como Arely Carreón, Maite Ramos, Alejandra Leal, Daniela Cepeda, Paola Lara, funcionarios como Pati Martínez, Mario Silva, Mariano Orozco, Diana Quintanar, legisladores como Marcos Aguilar, Javier Hidalgo, Roxana Montalegre, Sochitl Galvez, Aleida Alavés, Laura Rojas, Verónica Delgadillo, Jonada Martínez o Pati Mercado, en un país donde 17 mil personas mueren al año. 35% del total de las muertes causadas por los cárteles de la droga. Y es que las calles son un lugar básico donde las políticas federales y locales puedan evolucionar, nada más inclusivo que una comunidad que posee sus espacios públicos y calles, utilizando todos los modelos, sin ninguna diferencia entre las personas que viven en grandes o pequeñas ciudades. Es por eso que este trabajo largo, plural y de encuentro y también de disenso tiene nombre y apellido, y no de quienes hemos trabajado para hacer política de activismo o movilidad, sino quienes han perdido la vida de forma injusta e inaceptable. Emanuel Vara, Montserrat Paredes, Chema Marisol y hace tres días Marina Jarkot, activista profesional de movilidad latinoamericana. Una larga lista de personas se han perdido aquí. Es por ellos, y para que ni una persona más muera en el pavimento a causa de nuestra indiferencia, exigimos un alto total a la invisibilización de las muertes viales como política pública en las ciudades. Ya unos días del Día Mundial del Recuerdo de Víctimas de Accidentes de Tráfico, dejemos claro algo, ni una sola persona de las que hoy recordamos debió morir, ni una sola es aceptable, ni una muerte más. Soy Laura Ballesteros y si te gustó esta videocolumna, dale click a gluck.mx.